y hola cataclase hoy con un vídeo súper importante para las personas que usan photoshop y que por alguna razón por aquí miren esta opción alguien se la ha eliminado a usted mismo le ha dado pues a la equis y si quiere un poquito más pues agresivo para también esto se lo pudieron poder haber quitado todo cualquiera de estas opciones todas pueden desaparecer sin ningún inconveniente todas pueden desaparecer entonces que usted puede hacer para que todas reaparezcan sin ningún inconveniente simplemente usted va a la parte superior hasta ventanas y aquí en ventana usted le va a dar a espacio de trabajo y le dará en restaurar aspectos esenciales si usted hace clic ahí mire que todo va a aparecer como anteriormente estaba entonces en la descripción o en la caja de comentarios yo le estaré dejando pues los enlaces para que usen una alternativa a lo que es photoshop en este caso específicamente canvas que se van a sorprender con el tipo de miniaturas que estoy realizando en canvas de manera pues fácil más fácil que en photoshop pudiéramos decir más fácil que en photoshop pudiéramos decir Gracias por ver el video.